Los estados de ánimo del presidente dados ayer y el otro día y aquel día comentado por un hombre que sabe la política. Doctor Valdez, ¿cómo estamos? ¿Bien, Eduardo? Bien, bien, bien. ¿Me tirás lo que pasó ayer? Lo comenta Eduardo para hablar después de puf, 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 puf. No sé si usted, vamos. En el aire ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A 200, 200 en la bandera. Estamos en la Plaza de la República, son las 6 y 20 de la tarde y la gente se está yendo, las caravanas se están yendo para la Plaza de Mayo. ¡Gracias por dar nuestra oportunidad de agradecerle! Tanto apoyo y decirles que los escuché, que sé lo que están pasando. Los quiero abrazar, abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca, porque 3 años es poco para cambiar una historia. Y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos, trabajando juntos, juntos, dialogando. Y así vamos a construir la Argentina que queremos, así. ¿Esto cambia las cosas? No sé, a ver, yo quiero ser respetuoso que allí hubo mucha gente. ¿Mucha? ¿Cuánta gente habrá vido? Yo no sé, pero digo, yo no estuve ahí, pero por lo que vi en televisión, hubo gente, hay bastante gente en esa plaza y en otros lugares del interior. Sí. Si Alberto Fernández quiere gobernar este país, también tiene que conducir a estas personas. Lo que no podemos hacer es enfrentar a estas personas con las otras personas. ¿Qué es lo que yo veo en esa plaza de ayer como que había un predominio de querer, de generar un odio que a mí no me gusta? Lo veo en las palabras de Carrió, ¿no? Que ha logrado un protagonismo en la última semana, después de las últimas elecciones. Raramente no se ven los radicales, Mauro. No se ven los radicales en la alianza Cambiemos hablando en estos tiempos, ¿no? Y el presidente que convoca y ha tenido la generosidad, Alberto Fernández, de hablar por teléfono con él, de asumir algún costo, vos, nosotros sabemos en la política que cuando alguien pierde por el número que pierde Mauricio Macri, hablar es medio mancha venenosa. Sin embargo, Alberto aceptó dialogar telefónicamente con él, aceptó que su equipo técnico conversara con el ministro flamante de Economía. Y creo que tenemos que, a ver, si queremos que el país vaya por un clima, tenemos que comportarnos en todo. No me parece que lo de ayer, no la gente que se acercó, sino lo que se está generando es una ola de rencor. O sea, voto en contra del otro, odio al otro. Hace rato eso, hace mucho, hace mucho ya que está pasando eso. Bueno, pero es que creo que una de las cosas buenas que estaban empezando a pasar es que, al menos mi generación, Alberto Fernández es un tipo de mi generación, imagino que todos los gestos que él está dando es para terminar con esta grieta. Hoy viene a este canal a hablar con un periodista que fue muy confrontativo con todo el kinerismo, y especialmente conmigo, Luis Majul, y sin embargo hoy viene Alberto a estar. Muy bien, eso es lo que tiene que hacer. Ha ido a ver, él dio por terminada el periodismo de guerra y todo esto que se... Pero también tenemos lo importante, lo más importante no es entre la dirigencia, la dirigencia es la que tiene que dar el ejemplo para que en las bases no pase esto. Ayer hubo agresión a algún periodista de C5N, como antes hubo una agresión que me pareció mala a una periodista de TN, ¿no? O sea, tenemos que terminar que vos, periodista, pueda ir a cualquier lugar a cubrir, seas del canal que sea y que nadie... Eso no está pasando ahora porque el país está lleno de odio por culpa de todos. Bueno, pero como el país que imaginamos es un país distinto, un país... Y creo que a eso nos tenemos que comprometer. Y más el presidente, porque el presidente a su vez le está pidiendo a quien sacó más votos en las PASO, no en la primera vuelta, sino en las PASO, simplemente en las PASO, que se comprometa con él para la cuestión económica que está muy endeble. Bueno, demos ejemplos. Esto es lo que a mí me da la sensación. Bien. Ya vamos a ver cómo se endereza el país, si esto es importante o no, quién gana las elecciones. Todo eso va... no, no va a calmar de inmediato. Esto lleva mucho tiempo. Hablemos de tu participación, que ahora se tranquiliza con el tema de PUF, o PUF, que a vos te llevó mucha angustia esto, ¿no? Bueno, ¿es un tema de la justicia o no? ¿Es un tema de la política? Es un tema donde la justicia y la política no hicieron ni justicia ni política, porque política es algo bueno que sirve para mejorarle la vida a la gente. Cuando se usa la política para otra cosa, no es política, aunque lo que sean es política. Bueno, y la justicia, que no hizo justicia, pero que bueno, ahora se ha archivado la famosa causa PUF-PUF, el juez Luis Rodríguez, que es donde denuncia el fiscal Carlos Estornelli, me denuncia a mí, denuncia con un anónimo, que ese anónimo es usado, se llama causa melliza, el mismo anónimo es presentado por Mariana Zubik y Paula Oliveto en otro juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado del doctor Rodríguez, donde le tocó a Estornelli, no les gustaba, porque tenía una polémica pública aparentemente con Estornelli. Zubik y Oliveto desaparecieron del mapa. Bueno, ahí están las conductas, Mauro, porque vos me preguntabas el costo. Yo, desde el día que me involucraron, di la cara, y es más, golpeé más puertas de las que me abrieron, y yo siempre debo reconocer que vos me la abriste siempre. No, eso no, el canal. Pero quise ir a todos los medios a demostrar mi inocencia, fui espontáneamente a la justicia a entregar mi celular al fiscal Dilelo y al juez Rodríguez, que era donde me denunció Estornelli. Le pedí que hiciera lo mismo Carlos Estornelli para mostrar que él también era inocente. Toda persona tiene presunción de inocencia. Le pedí a Daniel Santoro, el periodista de Clarín, que hiciera lo mismo, porque las pruebas que habían aparecido casualmente en el celular de Ed Alesio los involucraban, y la única forma de mostrar la inocencia era mostrar el celular. Bueno, ahora qué vamos a hacer, nos vamos a presentar en el juzgado del doctor Bonadio, que tiene la causa melliza que presentan estas diputadas, y vamos a pedir el archivo en el mismo sentido que ya hizo Rodríguez, o sea, el hecho de que Rodríguez y Dilelo hayan decidido archivar la causa el mismo efecto debería correr para la causa melliza, que es Bonadio. Vamos a ver, bueno, tranquilo, tranquilo, estate tranquilo, estamos tranquilos. Estoy tranquilo, estoy... Ahí sí que tenés un drama. Esa señora que está ahí, es la mamá del señor que mataron de una patada. Sí, sí. Ahí deberíamos estar intranquilos, entre esta... La formación de la policía... La formación de la policía es un déficit muy grande, ¿eh? Se está viendo... La violencia que... Ahora las cámaras van tomando más cosas, pero pasa todos los días, Mauro, y también si le dan manija desde arriba, está descontrolada. Pero yo quisiera ver cómo es la formación de la metropolitana, porque es muy seguido que suceden estas cosas. Gracias, amigo. Gracias. Que tengan un buen viaje. Gracias. Me voy al Parlasura, a Montevideo. Gracias.